En el marco de la Feria Internacional de Turismo FITUR, una de las ferias más importantes del mundo en su género, que se desarrolló en Madrid, España, la gobernadora del Valle del Cauca y León Francisca Toro, recibió el Premio Q 2018 por la promoción del turismo de calidad que hay en el departamento. La magia del Valle del Cauca recibe en la diversidad, esa que logra que nuestra tierra sea una aventura para los sentidos. Somos un valle de páramos, bosques, selvas, ríos, lagos y el importante océano pacífico que baña nuestras costas. Somos además uno de los lugares más biodiversos en el mundo. El premio fue otorgado por el Instituto para la Calidad Turística Española por convertir al turismo en un eje fundamental en el país tras el proceso de paz. En nombre del Valle del Cauca y de Colombia, agradezco al Instituto de Calidad Turística Española, a su presidente Miguel Mirones y a Fernando Fraile, este reconocimiento que nos compromete a continuar trabajando por el desarrollo turístico, sostenible y de calidad de nuestra región. Y es que el Valle del Cauca también ofrece el llamado turismo de reuniones o negocios, donde empresarios encuentran grandes posibilidades de ampliar sus horizontes. Somos también un destino religioso y una región escogida para el turismo de reuniones y convenciones. Los esperamos en el Valle del Cauca al ritmo del Pacífico, para que vivan una aventura que seguramente jamás van a olvidar. El objetivo del gobierno departamental es lograr atraer 4 millones de turistas al Valle del Cauca en el año 2019.